Hola, yo me llamo Mui. Buen pomerillo, profesor. Mui, ¿cómo estáis? Buen pomerillo, Luigi. Yo estoy bien, gracias, Mui. Perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a continuar. Esta es la segunda parte del primer video que les hicimos. Por favor, de compartir. Bueno, vamos a Icolori. Ativita, pronuncia, ascoltate, repete, teleparola. Entonces, aquí el excelentísimo Stefanoni Bortolotti. Como ya saben, es de origen italiano y nos va a estar apoyando en saber cómo pronunciar esta parte del tema de colores en italiano. Muy bien. El negro, ¿cómo sería, Stefanoni? El negro. ¿Femenino? Nera. El color café, ¿cómo sería? Marrones. Muy bien. ¿El gris? Grillo. O grillo. Grillo. ¿El color blanco? Bianco. O bianca. Perfecto. ¿El color amarillo? Yalo o yala. ¿Color naranja? Arancione. ¿Color rojo? Roso o rosa. ¿Color rosa? Rosa. ¿Color morado o violeta? Viola. ¿Color azul marino? Blue. ¿Color azul cielo? Azurro. Azurra. Finalmente, ¿tenemos color verde? Verde. Perfecto. Gracias, Miele. Ahora tenemos el verbo avere. Asociar el verbo avere, dalo en español al italiano. Tenemos, yo lo diré en español y tú lo dirás en italiano. Yo tengo. Yo. ¿Tú tienes? Tú. Hay. Él tiene. Lui a. Ella tiene. Ley a. Nosotros tenemos. Noi a viajo. ¿Ustedes tienen? Voy a vete. ¿Ellos tienen? Loro ano. Loro. Perfecto. Loro. Loro. Aquí tenemos completar como apropiado. El primero, ¿cómo sería? Yo. 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 Muy bien. ¿La siguiente, cómo sería? Tú. Hay. La siguiente, Luis. A. A. Ley a. Bien. Ahora tenemos ley. A. Ley a. Noi. Habiamo. Habiamo, con doble re. Mañana vuelvo. Pues tenemos voy. A. Habete. 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 Habete va con una. Una tena más. Muy bien. Finalmente. Loro. Vamos a continuar con el verbo esere, asociar el verbo esere, darlo en español al italiano. Igual lo voy a repetir en español y me va a apoyar Stefanoni a decirlo en el idioma italiano. Yo soy, yo soy, tú eres, yo soy, él es, Luye, ella es, Leye, usted es, Leye, nosotros somos, Noi siamo, ustedes son, Voy siete, ellos son, Loro sono, perfecto, gracias mil. Actività due, completare come apropiato. La primera, ¿cómo sería? Yo. Yo sono. La segunda, ¿tú sei? La tercera, Luye, después, Leye. Leye, nosotros somos, Noi siamo, muy bien. Después tenemos, Voy. Si, L, T, T. Escribe así. Ajá. Muy bien. Finalmente tenemos, Lo. Loro sono. Loro sono. Loro sono. Como apropiato. Loro. Loro. Yo sono. Loro. Loro. Yo sono. Loro. Loro. Yo estoy triste, yo estoy preocupado, yo estoy anoyado, yo estoy estúpido, yo estoy enamorado. Muy bien, la siguiente. Yo estoy ubriaco, yo estoy malato, yo estoy estanco, yo estoy aliviado. Y finalmente, yo estoy contento. Perfecto, gracias, Miele. Ahora tenemos una actividad, presentarse. Si Sara, una dinámica, el picolo grupo, dove lo estudiente conversará con un altro estudiante o con el profesor o profesoresa, se cuento la tibata. Es importante pronunciar con un acento italiano, como si fuese una madrelingua, para imparar una lengua italiana migliore. Entonces, ¿me vas a ayudar, por favor, a presentarte con esta dinámica? Yo empiezo y tú la segunda parte. Muy bien. Ciao, ¿cómo te chiami? Ciao, yo me llamo Alexia. ¿Cómo estás? Bene, gracias. Piacere. Piacere. ¿Y tú cómo te chiami? Alfredo. ¿De dónde eres? De Roma, me habito a Pisa. ¿Y tú? Yo soy de Venecia, me habito a Madrid y mi España. Roma es bella. Sí, muy bella, pero un poco caótica. ¿Y Venecia? Epícola, tranquila, relajante. Y la España es similar a Italia. Madrid es muy bella. Piacevole, pero un poco rumorosa. Ahora, piacere de nuevo y a presto. Chao, a dopo. Perfecto. Y ya finalmente tenemos esta conversación, vocabulario conversacional. Asociar la expresión en español al italiano como es apropiado con la ito del profesor o profesores. La ayuda, 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 ayuda. Yo lo diré en español y Stefanoni nos ayudará a decirlo en el buen acento italiano. ¿Cómo te llamas? Come ti chiami. ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de... ¿Sono de...? Encantado, encantada. ¿Piachere? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Dónde vives? ¿Dónde habiti? ¿Vivo en...? ¿Ciudad? ¿Habito a... ¿Citá? ¿Vivo en...? ¿Pais? ¿Habito a... ¿Naciones? Gracias. Gracias. Entonces... ¿Alora? ¿Otra vez? ¿De nuevo? ¿Un poco? Un poco. ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Agradable? ¿Piacevole? ¿Bonito? ¿Bello? ¿Ruidoso? ¿Tumoroso? ¿Relajante? ¿Relajante? ¿Pequeño? ¿Piccolo? ¿Similar? ¿Simile? ¿Grande? ¿Grande? Perfecto. Gracias. ¿Hemos terminado? ¿Ci vemos? ¿Verdad? ¿Ci vemos la próxima...